siendo gardeado por alguien, me gustaría que el señor director coloque la imagen porque ese jugador ese jugador es el que va a ser el entrenador de los Lakers, su coach esa imagen es del 2004 exactamente y todo parece indicar que ya el equipo de los Ángeles Lakers ahí está, el equipo de los Ángeles Lakers ya llegó a un acuerdo con este jugador ese jugador que ustedes ven ahí que está gardeando a LeBron James según informaciones que se tienen están llegando, tratando de llegar a un acuerdo contractual con él para que sea el jugador el jugador, el ex jugador que sea el próximo coach el próximo coach del equipo de los Ángeles Lakers aparentemente ya el acuerdo está en progreso y si eso es así estamos ya viendo que el equipo de los Laguneros va a empezar a mover su coctelera va a empezar a mover su coctelera así es que ya lo saben hay otra información ahí de Gary Payton Jr. que aparentemente es posible que para la próxima serie si usted tiene ahí la foto de Gary Payton Jr. que es el cero de los Warriors de Gordon State se espera que Gary Payton segundo vuelva para disputar las finales de la NBA y con Gary Payton Jr. en el plantel de los Warriors de Gordon State este equipo se pone más sólido para poder ganar las finales de la NBA Gary Payton Jr. es un jugador de rol con muy buena defensa así es que ya lo saben señores Gary Payton Jr. existe la posibilidad de que pueda estar en las finales con su equipo esto me llena de mucha satisfacción es un muy buen jugador y de verdad que ahí está Gary Payton Jr. supuestamente está muy mejor de su lesión y en los próximos días puede ser que empiece a accionar con su equipo de los Gordon State Warriors miren esta foto que ustedes ven aquí Steve Kerr refiriéndose a Stephen Curry la única forma de que sea posible hacer algo como esto es que tengas a un jugador super estrella que también sea un ser humano super estrella él es exactamente eso es un líder indiscutible eso opina Steve Kerr de Stephen Curry oigan eso ya ustedes saben lo que quiere decir eso ahí está el juego Gordon State lo ganó 120 por 110 para así coronarse campeón del oeste del campeonato de la NBA solamente está esperando que se determine quien va a participar con ellos en las finales entre Miami y Boston que ayer se empató la serie 3 este esa serie está y es como yo le dije desde el principio dos equipos muy parejos de verdad que sí muy pero muy parejos ayer este yo no sé lo que fue que le que le hicieron a Jimmy Butler pero el hombre vino por su fuero ahí está Stephen Curry fue el MVP este un equipo sólido me parece que de verdad este equipo de Golden State va a ver que se puede hacer con él porque Golden State no hay quien pueda con ellos ese equipo de Golden State está de espanto y brinco de verdad que sí miren Stephen Curry lo puede dejar ahí señor director usted tiene la de Stephen Curry y Michael Jordan colóquenos esa háganos el favor Michael Jordan y Stephen Curry son los únicos dos jugadores en jugar seis finales de la NBA en sus primeras trece temporadas ustedes están escuchando verdad los únicos dos jugadores en la historia de la NBA en sus primeras trece campañas jugar seis finales vamos a ver si Curry puede coronarse campeón en esta final de la NBA ahora si Jimmy Butler encestó mirenlo ahí el MVP Stephen Curry 47.9 rebote 8 asistencias y 4 robos estaba jovencito Jimmy Butler parece que no estaba lesionado la lesión de Jimmy Butler no se vio en ese juego de ayer entre él y Lowry hicieron un excelente trabajo para poder venir del de atrás y derrotar a Boston miren Al Holford su contrato garantizado es de 14.5 millones el de Al Holford que sucede con Al Holford Al Holford falleció su abuelo que lástima que no pude conseguir esa foto de Al Holford y su abuelo su abuelo padre de la madre de Al Holford falleció en ese juego que ganaron para irse arriba y poner la serie 3 por 2 entre Boston y Miami tuvo una excelente actuación Al y desde el terreno de juego él en vez de irse a celebrar pidió permiso al equipo cogió un vuelo y se fue a Atlanta donde estaba interno su abuelo y duró 4 horas con él que pasa él se va lo deja un poquito mejor al abuelo después de conversar con él regresa con el equipo para prepararse para ese sexto ese sexto juego que podía darle la victoria pero su abuelo falleció que lástima que haya fallecido este en el día de ayer fue trasladado hacia Puerto Plata de donde es Oriundo el abuelo de Holford y Holford ustedes saben que de aquí de Puerto Plata también este si el equipo de Boston hubiese ganado ayer es posible que Al Holford no hubiese celebrado con el equipo estuviera aquí porque creo que a su abuelo lo entierran hoy la tarde de hoy en un cementerio allá en Puerto Plata miren lo que lo que opina Jason Tatum de Al Holford es nuestro líder su impacto se siente dentro y fuera de la cancha lo que hizo hoy eso fue refiriéndose al juego 13 todos estos playoff defensivamente es increíble es un gran compañero y ejemplo a seguir esa es la opinión de Jason Tatum de nuestro Al Holford que si se coronan campeón en el día de mañana Boston sería el primer dominicano en participar en una final de la NBA anoten eso por ahí si el equipo de Boston gana mañana la conferencia este de la liga de Valor sexto puede ser el primer dominicano en participar en una serie de NBA final miren el contrato de Al Holford es de 14.5 millones garantizados que sucede con Al Holford que si ganan el campeonato ahora si ganan el juego de mañana el podría ganar 19.5 millones o sea serían exactamente 5 millones más de dólares entonces garantizado su contrato fue de 2 años y 26.5 millones que bueno por Al Holford a la mañana mi equipo de Boston se convierta campeón para que le suban esos chelitos son 5 milloncitos que no son nada eso no es nada eso da para comprar chicle miren por otro lado señores permítanme decirle que este sticker ustedes saben que habló muy bien de Stephen Curry dice que verdaderamente es un líder que él ha jugado con dos personas maravillosas que ha sido tener el el placer de poder jugar tú a tú con la leyenda sin Michael Jordan y también de jugar como entrenador o coach de Stephen Curry miren ese es Nicolás Jockey perdón Doncy Lucas Doncy en su primera temporada en la NBA fue elegido como el novato del año en su segunda temporada quedó en el primer equipo de la NBA en su tercera temporada también quedó en el primer equipo de la NBA ahora en su cuarta temporada también queda en el primer equipo de la NBA y recientemente acaba de cumplir sólo 23 años ustedes están escuchando lo que yo estoy diciendo ¿verdad? sólo tiene 23 añitos Lucas Doncy señores excelente lo de Lucas aunque su equipo cayó derrotado ante Golden State Warrior muy bien por Lucas Doncy ahora vámonos con Nicolás Jockey miren ahí es un astro de la NBA Lucas Doncy miren Nicolás Jockey señores está a punto de firmar un contrato de 260 millones y 5 años y es posible que esos 5 años sean igual a 52 millones por temporada usted tiene una foto por ahí del payaso Jockey señor director el payaso Jockey increíble existe la posibilidad que firme por 260 millones de dólares recuerden que fue el MVP del año pasado el payaso Jockey y fue el MVP de esta temporada también es increíble lo que está haciendo el payaso Nicolás Jockey ahí está asegurar hasta su décima quinta generación eso si es verdad eso lo pone la página de Twitter de baloncesto mundial estaría asegurando dicen ellos hasta su quinta generación señores son 260 millones de dólares solo cinco años estamos en el 2022 quienes han dicho que en el 2027 se acabó y ya él es agente libre para volver a firmar de nuevo y ya se ganó se embolsillo 260 millones el payaso y MVP de la temporada regular de la NBA por segunda ocasión en forma consecutiva Nicolás Jockey miren esta foto yo quiero que tú me la pongas me la coloques un poquito más pequeña exacto muchas gracias marino felicidades marino tuviste de fiesta de cumpleaños felicidades mi hermano yo pensaba que tú me vas a traer aunque es un pedacito de bicocho pero Jesús santísimo tú te has dado un pajarito malo buen come solo miren este cuadro dice cuáles eran los equipos que podían tener la brecha de poder llegar a la final de la NBA ustedes están viendo bien lo que dice ahí mírenlo ahí cuáles son los equipos que tienen chances reales antes del juego de estrellas de ir a la final de la NBA cuál era el primer equipo los Sons de Philly lamentablemente cayeron en la pasada ronda segundo equipo Boston Celtics con un 27% los Sons de Philly es un 28% señores Boston va a un decisivo séptimo juego con Miami que está debajo de ellos ahí con un 21% verdad hasta ahí van bien ellos ahora donde se equivocaron que el último puesto de esa tabla que ustedes ven ahí lo tiene los guerreros de Golden State el único que dijo que Golden State iba a estar en la final fue un servidor este que está aquí que lo dije desde el primer momento y señalé el porqué lo pueden buscar en mi canal de YouTube desde que arrancó la temporada dije Golden State va para la final y es posible que sea el campeón por la contratación nada más y nada menos de Anthony Wiggins lo pueden buscar yo lo dije y me la jugué dije que la contratación de Golden State en adquirir a Anthony Wiggins para mí lo catapulta para estar en la final y posible ganador de la NBA lo pueden buscar mi canal de YouTube Merino en los deportes dije vaticinio de posibles campeones de la NBA y dije que Golden State Warrior iba a estar en la final por la contratación de Anthony Wiggins excelente jugador de rol Anthony Wiggins es un jugador que puede ser una estrella en cualquier equipo y él no tiene ego cuando un jugador es bueno y no tiene ego en cualquier equipo llega y se compacta lo pueden buscar que yo no hablo mentira yo lo dije y ahí está Golden State Warrior sentado esperando quien gana de Miami y Boston perdón lo pueden buscar que yo lo dije desde el principio dije Golden State a mí me luce favorito para la final por la contratación de Anthony Wiggins cuando ese equipo se compacte y Anthony Wiggins sea el jugador seis o un jugador de rol no hay para nadie con ese equipo yo lo dije señores ah que tengo una bola de cúcuma puede ser señores vamos a a concluir invitándole para que mañana se sienta en frente a sus televisores a ver esa final de conferencia este de la NBA entre Boston y Miami que va a estar de espanto y brinco de verdad que va a estar de espanto y brinco esa final de la NBA va a estar de espanto y brinco póngamelo un poquito más pequeño ese recuadro señores miren el equipo con que se va a ver la cara en la pata de FIBA de baloncesto el equipo dominicano ese es el equipo de Canadá cuántos jugadores de la NBA tiene 12 jugadores de NBA ustedes lo están viendo ahí mírenlo ahí que no me dejan mentir níker alexander walker níker alexander de yuta rj barrett de los nick kem bird de toronto raptor brisette oshi de indiana pacers dylan book de memphie grizzly dork lucing de oklahoma city los únicos dos jugadores que no pertenecen a la NBA están bien rangueado en dos universidades zack eddick de la de purdue university melvin edging de cd vita otra universidad miren alexander shahey de oklahoma de oklahoma thunder cory joseph de houston rocket jamal murray de denver nugget kelly olonik de detroit piston kevin kevin pongo de clima cabalier y dway power de dallas maverick todos estos jugadores vienen con canada a la pata que se abre en me parece que va a ser en en centroamérica eh la próxima pata del clásico fiba si más no me equivoco creo que va a ser en argentina ahora en el mes de junio o julio así es que ya lo saben le espera un juego muy fuerte a la selección dominicana de baloncesto señores no se muevan de ahí sigan en contacto con nosotros aquí en su canal 56 se despide jose guillermo merino no sin antes invitarle para que el próximo sábado se den cita por aquí en deporte 56 con jose guillermo merino un servidor este sigan en sintonía que volvemos con mucho más contenido aquí en su canal 56 bye bye y vas de